Ya estamos en verano y eso es sinónimo de calor, mucho calor. Y a pesar de que esta semana alcanzaremos temperaturas con sensación térmica de 40 grados, se encuentra dentro de lo habitual para esta época del año. Realmente por los registros de temperatura que estamos teniendo, no podemos ver en puridad una ola de calor. Digamos, entra dentro de lo normal para unos primeros días de julio. Altas temperaturas en los primeros días de verano que tienen un claro responsable, las noches tropicales en las que las temperaturas no bajan de 20 grados y que hacen que la sensación térmica durante el día sea más elevada. Vemos que el calor por la noche no se termina de ir y es uno de los rasgos de los veranos ya desde hace años en nuestra provincia de Alicante. Esencialmente la franja litoral, esa abundancia de lo que llamamos noches tropicales que hacen que la sensación realmente de calor de un día a otro permanezca y parece que estamos en una continua ola de calor. Noches tropicales que además pueden suponer un grave riesgo para la salud. La gente piensa que cuando hay una situación de calor lo peligroso es los 35-40 grados que podemos tener a mediodía, pero realmente lo que tiene más efecto para la salud de las personas es la sucesión de esas noches tan cálidas, una noche tras otra por encima de 20 o 25 grados. Por tanto, diría que el calor nocturno es realmente el peligroso, el término es el que mata realmente cuando hay afecciones previas, respiratorias o cardíacas, en gente mayor, son esas noches en las que el cuerpo no puede descansar, resultan realmente peligrosas. Por el momento, este verano la ola de calor tardará en llegar, pero habrá que estar muy pendientes de estas noches cálidas. Gracias. 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 Gracias.